Música Yo he bailado toda la vida desde pequeño, solamente en conjuntos folclóricos y alrededor del año 2006 Comencé a introducirme en otras disciplinas como el ballroom, como el tango, como la salsa, como los bailes de salón en general Me gustó mucho esa área y me fui desarrollando y desarrollando y tomando clases y tratando de mejorar lo que más podía Hasta que en algún momento decidí que quería comenzar a competir y lo comencé a hacer Funcionamos como compañía de baile y nosotros a través de esa compañía hacemos presentaciones en eventos o también competencias y ese tipo de cosas Se da la competencia y nosotros juntamos la plata para viajar, para pagar la inscripción, para hacernos nuestros trajes Todo el fondo, por así decirlo, sale de nuestro propio bolsillo y una vez allá obtuvimos el primer lugar Y bueno, ahora somos campeones nacionales Bueno, para los que quieran aprender a bailar los ritmos latinos, salsa, bachata, que son los ritmos más populares del momento Los invitamos a tomar clases con nosotros, los campeones nacionales de bachata Y próximos representantes de Chile en el sudamericano a realizarse en Argentina Las dependencias donde realizamos las clases que quedan en Caupolicán, entre Ojín y San Martín El número es 3, 4, 6, cuarto piso Las clases se desarrollan de los días lunes, jueves y sábado Lunes y jueves en las tardes y sábado a partir de las 4 de la tarde Así que eso Y la forma de tu mirar es lo que me enseña cómo amar Y la forma de tu expresión